¿Sabías tú que el testaferro de una alta personalidad del régimen está buscando recuperar una de sus mansiones en los Estados Unidos? ¿Deseas saber más acerca de cada uno de los detalles de esto? Así que espérate unos segundos y ya volvemos. Y mientras venimos recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, clica en la campanita y selecciona la opción todas. ¡Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa! Bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777. Deseándote un bendecido día, un apretado y aplastante lleno de bendiciones para ti y para todos los tuyos. Gracias nuevamente por sintonizar a este humilde servidor. Bueno, vamos a hablar acerca del testaferro de este personaje que vieron allí en la carátula. Nada más y nada menos que el testaferro de Tarek El-Aizami, un hombre buscado por los Estados Unidos, desea recuperar su mansión en la Florida. ¿Será que está en la bancarrota? Resulta que tres contratistas estadounidenses que fueron secuestrados por las FARC en el 2003 demandaron a esa organización y esperan un millonario pago en compensación que se cubriría en parte con la venta de las propiedades de este exfuncionario chavista. Haciendo uso del sistema legal de los Estados Unidos, el señor Samar López Bello, señalado de ser el testaferro de Tarek El-Aizami, el capo, intentan resguardar sus activos en ese país. Hace días fue el escándalo por querer recuperar su yate. Ahora quiere buscar su mansión. López Bello, quien es prófugo de la justicia de los Estados Unidos, le pidió a sus abogados que introdujeran un recurso en el Tribunal de Apelaciones de Atlanta. Así lo reportó en Twitter el corresponsal de Associated Press, Joshua Goodman. Los representantes de López Bello intentan impedir que tres contratistas de defensa estadounidenses se apoderen de los activos estadounidenses de su cliente, entre ellos una impresionante mansión en el estado de la Florida. Los contratistas fueron víctimas de secuestro por parte de la FARC en el 2003. Demandaron a ese grupo por 318 millones de dólares. El gobierno de Estados Unidos confiscó los activos de López Bello que se usarían como parte de pago para los secuestrados por este grupo de terror colombiano. Ahora, los abogados del llamado testaferro de Tarek El Aizami intentan que la justicia revierta ese fallo. La audiencia en la corte de apelaciones se centró en que si López, acusado por Estados Unidos en un caso de violación de sanciones, tiene el derecho legal a proteger su fortuna dentro de los Estados Unidos, relato Goodman. El juez que vio el caso, William Pryor, advirtió en la audiencia que la ley estadounidense generalmente impide que los fugitivos se aprovechen de la autoridad de un tribunal. ¿Qué hay que perder? El juez Pryor le preguntó al abogado, Adam Fields. Comparó la apelación con un intento de engañar al sistema, sobre todo porque Samar López se niega a hacer frente a la acusación penal que hay en su contra. Sin embargo, el tribunal sí discutió la cuestión al preguntarle a los abogados de los demandantes si habían pruebas que vincularan a Samar López con los captores de las FARC. El asociado de Tarek El Aizami nunca ha sido condenado. Además, las sanciones en contra de López Bello son por su vínculo con el ahora ministro de Petróleo de Nicolás Maduro, el capo El Aizami. Al ser el testaferro de El Aizami, no implicaría directamente que sea un operativo de la FARC, así lo argumentan sus abogados. Hay absolutamente un nexo, argumentó el abogado Richard Rosendahl, representante de los demandantes. Agregó que un ex agente de la DEA logró testificar que Tarek El Aizami pertenece y es uno de los capos de los soles que protege directamente el producto, la neva azúcar que moviliza la FARC en Venezuela. Estancio, González y Hous, los demandantes no podrían cobrar su sentencia hasta que el Titán firmó la ley de esclarecimiento ante el terror. Esa normativa permitía a las víctimas de los grupos como la FARC poder embargar bienes que le fueron incautados bajo la ley contra los capos de esa sustancia. Tal sería el caso de Samar López Bello. Guzmán apunta a que en la sanción contra Samar López Bello, que lo designó como un capo dedicado al NARCO tráfico, no hay mención directa del grupo de la FARC. Lo más cercano que hay es la referencia al NARCO traficante colombiano Daniel El Loco Barrera, asociado directamente a la FARC. Barrera fue arrestado en Venezuela. Finalmente extraditado a Nueva York, donde recibió una sentencia de 35 años. Barrera estuvo protegido por Tarek El Aizami en propiedades de Tarek El Aizami, movilizado con un esquema de seguridad que le brindaba Tarek El Aizami. Ahora, ¿hay relación o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, todo esto es una evidencia de que la justicia tarda, pero de que va a llegar, va a llegar. ¿Ok? Me voy a despedir con la frase del día que dice lo siguiente, tu tiempo es limitado. Así que no lo pierdas viviendo la vida de otra persona. Hay mucha gente, pero muchísima gente que no vive su propia vida. Vive pensando en la vida de los demás y tratando de imitar a los demás, tratando de hacer lo mismo que los demás hacen. pero no su propia vida, no viven sus propias experiencias, no quieren pasar por sus propios procesos y no entienden que los procesos son necesarios para que cada persona dé lo máximo de sí, refleje lo máximo de su potencial, crezca en lo máximo. Porque tenemos con qué, tenemos cómo, tenemos cuándo. Así que por favor, enfócate a vivir tu propia vida. No imites a nadie, no quieras ser igual a nadie. Trata de ser tú y solo tú, esa persona que ves reflejada en tu espejo todos los días cuando te vas a cepillar los dientes, cuando te vas a peinarle el cabello, cuando te vas a poner el colorete, el maquillaje, qué sé yo. Trata, mi querido amigo, mi querida amiga, de ser tú, tú eres, dentro de ti está la esencia de algo importante, de algo valioso, de algo ricamente bendecido por Dios. Así que no te esfuerces por hacer, por vivir la vida de otros. Sé feliz en la tuya, que hay momentos de altibajos y que tienes lágrimas y estás cansado, cansada, sí, pero tu vida es valiosa, es tu vida, tu propiedad, tu esencia, lo que va a salir de allí. Así que vívela, necesitas ayuda, pídele a Dios. Lo más importante a pedirle, sabiduría. La sabiduría te enseñará a salir de los momentos difíciles. Te lo dice tu hermano y amigo, filósofo777. Si aún no te has suscrito al canal, recuerda, suscribirte, dedito arriba y si me quieres ayudar un poquito más, comparte este video en tus redes sociales. Ánimo, para adelante, para allá. Gracias. Gracias. Gracias.